Hola, ¿qué tal? Soy Nubia Olipa, consultora de selección en FIDE, del grupo Morgan Phillips. Actualmente estoy gestionando una posición de consultor GRC. Estas serían tus principales funciones. Y estas algunas de las características que debe tener el perfil para incorporar su equipo. Si crees que es tu momento de asumir nuevos retos profesionales, aplica y te cuento más detalles acerca de la posición.